Mi nombre es Lucas Greco, soy director comercial de la firma Florencio Greco y nos encontramos en nuestro local de North Center. Florencio Greco abre sus puertas en North Center para estar más cerca del público, mostrar la historia en sí de lo que fue en todos sus años, así como sus trabajos, su movilidad histórico, sus piezas, sus ambientaciones. Florencio Greco desembarca en North Center porque cree que es un mall con mucha actitud, en donde la gente puede venir y encontrar desde un artículo de iluminación hasta un mueble y recibe un público que piensa y cree en lo que es el diseño, que viene y se interioriza. Es un público exigente, un público que cree en el diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!